Hoy en el momento de la Comuna Número 100, mi nombre es Miguel Álvaro, en el momento de la Comuna Número 100, hoy también se regita y se celebra el reglito de la Comuna Número 100 en el estado de Lara. Y eso quiere decir que en Lara estamos decididos a no claudiar, a no arrodillarnos ante los intereses de un gobernador y de un alcalde, que sus intereses son distintos a las necesidades colectivas de un pueblo. Hoy este pueblo se encuentra acá acompañando y celebrando, apoyando al gobierno del presidente Obrero, Nicolás Maduro, y siguiendo el legado que se generó el comandante supremo de Revolución, Hugo Rafael Chávez Ría. Por él, hoy nos encontramos acá celebrando ese triunfo y que sin para este año, ahorita lo decía, son 900 comunas que nos proponemos, yo creo que para este año, el Poder Popular organizado. Hacemos un llamado al resto de los consejos comunales a que se sigan organizando en comuna. Nosotros tenemos que seguir avanzando en la conjunción del estado comunal socialista. Y más en Lara, porque políticamente hay muchas personas que aún no se terminan de definir por cuál es el proyecto de país ideal que el presidente Hugo Rafael Chávez Ría desde el año 92, 94 y que en el 99 comenzó a construir. Hoy nos encontramos acá hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, generaciones nuevas, caras que supuestamente dice la oposición que somos jóvenes y que andamos guarimbeando. No señor, nosotros andamos construyendo país, nosotros andamos construyendo patria. Eso fue lo que nos negó nuestro comandante Chávez. Y hoy nosotros, la comuna 600, la comuna 100 y otras más en el estado de Lara, recibimos el certificado. Pero la comuna no es recibir el certificado, la comuna es trascender hacia la solución de las necesidades y es a la consolidación del bienestar colectivo dentro de nuestras comunidades, según nuestras potencialidades. Sin esperar que un gobierno, por lo tráfico de él, le agradecimos que hace nosotros creemos fielmente, concedemos en el principio de alta autodeterminación de los pueblos, tal cual nos enseñó el comandante. Hoy nosotros, rodillas y tierras con el gobierno de Nicolás Maduro, seguimos construyendo el saludo de Ciudad de Cuba, con el presidente de la América Latina, alegra al presidente de España.